¡Avanzamos en nuestra mañana y como les decía, previo a la pausa, ya contamos con la presencia de la psicóloga clínica infantil Ana Lucía Pacuruco, con quien vamos a hablar acerca de si nuestros hijos podrían estar viviendo una adolescencia infantil. Interesante el tema, así que le damos la cordial bienvenida Ana Lucía, bienvenida. ¿Esto es una realidad? ¿Existe realmente una etapa, un periodo en la infancia de nuestros niños que se pueda hablar de una adolescencia precoz, una adolescencia entre comillas, tal vez por temas de estado de ánimo o realmente existe un cambio en lo físico? Cuéntenos por favor. Ya, bueno, buenos días y gracias por la invitación. Vamos a hablar desde el punto psicológico, evolutivamente se espera que los niños y las niñas a partir de los 9, entre los 9 y los 11 años, si tengan un periodo de rebeldía, un periodo en donde generalmente se oponen a lo que los padres dicen, porque yo, a mí, Ash, solo a mí me pides, porque no lo haces vos, o sea, eso. De victimización, por decirlo de otra forma. Son actitudes, sí, son actitudes en las que realmente, evolutivamente se espera que sea. Eso es, más bien, muchos padres lo toman como que está rebelde, hay una palabra muy típica nuestra que dicen, está filático o está filática. Pero no es la también común edad del burro de la que se habla. No. Estamos hablando de una preadolescencia. Sí, sí. Más, a ver, ahí yo creo que sí es bueno manejar concisamente los términos. Esta es una etapa rebelde, digámoslo así, una etapa de conocimiento del niño de su propio yo. O sea, ya ahora que tengo 9 años me doy cuenta de que yo no soy igual que vos, mamá, o de que yo no soy igual que mis hermanos. Entonces tienes que darte cuenta que yo no voy a hacer lo mismo que hace mi hermano. Generalmente los padres cuando tienen más de dos hijos o cuando tienen dos o más, comparan, es que el primero era así, es que el otro era así. Y qué difícil a veces es no comparar, ¿no? Yo me pasa con mis pequeñas, la una come, la otra no come. Entonces cuando me di cuenta ya las comparé. Ahora, ¿qué pasa esta posible adolescencia infantil? ¿Puede darse antes de los 9 a 11 años que usted ha indicado? A ver, este momento estamos viviendo una época un poco especial, sobre todo efectivamente como se mencionaba, los efectos de la pandemia los estamos viendo ahora. Entonces sí existen niñas y varoncitos también que están sufriendo físicamente un proceso de pubertad precoz. Entonces... Pero no está dentro de lo normal. No es lo apropiado, o sea, lo apropiado es que la pubertad aparezca alrededor de los 10, 11 años, en los varoncitos siempre un poquito más tarde, pero ahora esto se está debiendo a los cambios que hemos tenido, ¿no? La alimentación, el exceso de exposición a las pantallas, la falta de actividades a la luz solar, sí. ¿El exceso de información tal vez? No, no tiene que ver con el exceso de información porque son más cuestiones fisiológicas, más bien la alimentación, mucha comida. Pero a nivel emocional, Ana Lucía. Ahí también se producen cambios y ese justamente es uno de los cambios que hemos visto, sobre todo en mi experiencia con niñas, que los cambios de humor se esperan alrededor de los 11 años, de los 13 años y que ahora pueden aparecer en niñas de 8, 9, que ya no son comunes, ¿sí? Y que ahí sí vamos a necesitar el trabajo conjunto con el pediatra o con la endocrinóloga para ver cómo está este proceso hormonal de los niños. ¿Cuáles serían esos comportamientos que podría encender la alarma para que nosotros veamos que tal vez no está dentro de lo normal, dentro del periodo que corresponde a la psicología de un niño y que podría corresponder a ir con los especialistas? Ya, perfecto. Yo dije hace un momento que lo esperable es que el niño se ponga rebelde, que diga que no, que no quiera hacer las cosas. Y aquí la diferencia es que se vuelva irritable, sensible, que el estado de humor cambia, estoy contento, después estoy triste. Esas sí son síntomas de una adolescencia que aparece entre los 11 y los 13 años, pero que podría aparecer en niños de 8 o 9. Entonces, ahí sí, ese es un sentido como que no estoy conforme con nada, como que, chuta, quiero llamar la atención un poco más. Claro, estoy sensible. Y tal vez, pues, reclamo mucho a papá y a mamá. ¿Qué hacemos los papás en esos casos? Porque por un lado, digamos, los llevamos con el especialista, pero en el día a día, quienes estamos en el contacto con ellos son los padres. ¿Qué hacemos? Bueno, siempre es recomendable y una de las cosas que es muy favorecedor es justamente hacer una consulta psicológica, no pensando que va a haber algo malo, sino básicamente pensando... Como una guía, ¿no? Exacto, que es una guía en la crianza, en la educación, en saber, en conocer yo como papá qué herramientas puedo obtener y qué puedo adquirir. Sí, sí, y a su vez, después sí se hace un trabajo, una intervención con el niño, pero sobre todo, yo creo que es importante que los papás podamos darnos tiempo para conocer qué es lo que está pasando con los chicos. ¿Conversar con ellos? Conversar, observar mucho, observar mucho, escuchar mucho y no decir, ah, es que yo era diferente, es que a mí no me hubieran dejado hacer eso, es que antes mi papá me frenaba con la mirada porque ese tiempo ya lo pasamos. Entonces, ahora es necesario escuchar a los chicos, los chicos tienen unas ideas maravillosas y perspectiva de la vida totalmente diferente que no es de reba, que a veces solamente hay que comprenderla, sino que a veces, como ya somos adultos, nos cuesta un poco más entender. Y esa escucha también podría ayudarles muchísimo en estos procesos, ¿no? Claro que sí. ¿Qué sucede con la escuela en este caso? Porque estamos hablando de un rango de niños de promedio 8 años que podrían estar sufriendo esta adolescencia infantil precoz, que me ha dicho no es normal. ¿Cómo podemos intervenir si ya sabemos que estamos en esta situación tanto con los compañeros, con el profesor? ¿Es importante comunicarlo tal vez? Bueno, siempre es conveniente hacer el tratamiento médico, seguir las indicaciones médicas y a su vez, a ver, el comportamiento de la escuela puede no variar porque generalmente estamos en un grupo y la mayoría de los niños se adaptan al grupo, ¿sí? Pero sí puede ser en casos muy puntuales que haya situaciones diferentes, por ejemplo, las típicas peleas de los niños o las niñas porque me viste mal, porque hiciste esto o aquello. No faltan. Claro. Ahí, si es que la profesora considera o ve eso, perfecto, sí puede ser. O una de las cosas que siempre hay que trabajar desde la escuela y que a veces a algunos profesores les viene bien es el tema de respetarse, de evitar el bullying a veces, porque sí hay niños que son mucho más sensibles, no necesariamente por este proceso, sino por todas las consecuencias de la casa. Entonces, ser más escuchos, ser más empáticos, tener paciencia, preguntar qué te pasa o no burlarse, ¿no? Entonces, a veces la profesora es importante reconocer que ella maneja grupos grandes de 20, 30 guaguas y que a veces puede ser que un día se le pongan todos así. Entonces, será importante y uno como padre decirle, mira, te sugiero que si puedes en estos días, pues abordar tal o cual temas para todos, porque a todos les va a servir en un momento. Para finalizar, Ana Lucía, las recomendaciones para los papis, así tres muy puntuales, en este caso, ¿qué podríamos hacer si nuestro hijo podría estar viviendo una adolescencia infantil? Bueno, primero, ser muy observador, qué cambios ha habido, cambios conductuales, cambios comportamentales, cambios en sus emociones. Segundo, preguntar y escuchar qué pasa. Si la respuesta es nada, yo estoy bien, seguro que pasa algo más. O sea, porque a veces el niño ni siquiera reconoce qué es lo que le está pasando. Y tercero, bueno, pues buscar una ayuda profesional, no tener miedo de consultar a cualquier médico o a la parte de psicología, pues lo que va a tener es una orientación un poco más precisa y sobre todo específica en el caso de su hijo. Perfecto. Muchísimas gracias, Ana Lucía. ¿En dónde podemos contar con sus servicios de consulta, por favor? Ya, mi consultorio queda en el Monte Sinaí, en la Torre 2, en el consultorio 317. Perfecto. ¿Redes sociales, tal vez? Redes sociales, como Ana Lucía Pacurucu, en Instagram, Lucía Pacurucu, también. Y, bueno, el número de celular, el 0995-518-571. Perfecto. Ahí lo tenemos en pantalla. Queremos agradecerle, Ana Lucía, por estas importantes recomendaciones que nos deja para la mejor convivencia de nuestros niños en casa. Vamos a continuar con la ciudad de Guayaquil, chicos. Cuéntenos, ustedes tienen más información. Adelante.